Buenos días, espero que estén todo muy bien, que han tenido un bonito fin de semana, espero que todos estén con salud y bueno, hoy vamos a continuar un poquito la parte de, ya vienes un poquito la parte de introducción como una pequeña, desmembramos un poquito lo que es el curso, hoy voy a entrar un poquito a, sacar un poquito, temas un poquito más fuertes, también sobre los conceptos de la introducción y veremos algunos ejemplos de las habilidades de datos y cómo se escuchan, casi no lo escuchamos, a ver, lo escucho mejor así. Es que, como que la música se escuchaba como fuerte y así, pero su voz se escucha muy bajita, así se escucha, pero se escucha muy grito. Déjame ver, déjame ver qué hago aquí en la máquina, a ver si puedo subir el volumen de aquí, ¿soye mejor? ¿soye también muy bajito? Bueno, voy a desconectar y volver a... Pues sí se escucha un poquito más, pero sí, como que su voz está un poco baja. Sí, así me es mejor. ¿Se ve mejor así? ¿O sigue siendo...? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, como les decía, entonces, este, la clase, la pasada, lo que hemos visto es una pequeña introducción, como una pequeña, este, vista rápida de todo lo que es el curso. Ahora voy a entrar a conceptos un poquito más ya firmes sobre la minería de datos y veremos algunos ejemplos para que también vean en qué se usan y algunas cosas que se pueden desarrollar en la parte de minería. Esto lo veremos en esta clase y en la siguiente semana. Ya después veremos, empezaremos ya a ver algunos programas para ver cómo se hace estos análisis. Este, y para quedar claro, la idea del curso no es que nosotros hagamos los análisis, que nosotros que hagamos simplemente la parte de poner datos y que se muestren los resultados a las, a los gerentes o directores y, al fin y al fin, ellos son los que tomarán las decisiones siempre sobre, sobre la, sobre la información ya analizada para que ellos, o así que determinen lo correspondiente, ¿no? O sea, nuestra, en nuestra área nunca, a mí, de repente, cuando he hecho cosas sobre minería, es muy común que me quieran decir, ¿y tú qué opinas? Le digo, yo no puedo opinar nada porque yo soy el, 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 el gerente de esta empresa, ¿no? O sea, yo no, yo, yo no tengo injerencia más que decirle, eso es lo que se ve, los datos, esto es lo que muestra sus tendencias o su, su forma de trabajo y, bueno, la opinión siempre es de ustedes. Yo más, ustedes me dicen qué variables quieren ver, yo analizo, este, hago este análisis de, 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 de la, de la minería, muestro los resultados y, obviamente, si encuentro algunas observaciones de, de, de interdependencia o no dependencia de ciertas variables, se los hago saber, simplemente para que ellos determinen que ya no hay dependencia, entonces, esos resultados no son realmente fuertes para poder tomar decisiones. Eso lo haremos con, con ejemplos. Y la última parte del curso que veremos ya cómo se hace la parte de asociación de, de, de datos en uno lab para, este, determinar esa parte. Entonces, eh, ahorita sigue siendo una parte teórica, un poquito más teórica, pero bueno, este, esperemos que con esto quede mucho más claro. No sé si alguien, este, tenga alguna duda, aclaración, eh, ya califique la primera, la primera, la primera, tu tarea, ya, este, me, me estoy dando la tarea de, o sea, que así ya es mi propio rito personal, de no tardarme tanto en calificar como antes, lo, eh, lo, 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 lo hacía un poquito. Estoy intentando calificar lo más rápido posible para que ustedes también sepan lo que ya, este, cómo va en su, la materia, ¿no? Y cuando, y cuando termine la, la unidad, yo mismo les diré, ya tengo la primera unidad, les mostraré el primer parcial, sus resultados, ¿correcto? Entonces, este, no se tengan alguna duda, comentario, alguna aclaración, algo que quisieran, este, en el orden, sino para empezar. Bueno, creo que no, entonces, bueno, voy a compartir así mi, este, mi presentación y empezaremos a ver la clase de orden. Bueno, vamos a ver esta parte de. Tengo un problema con, ah, que va en su casa. Perdón, se me fue mi web, pero estoy hasta dos veces ahora, déjeme, voy a, eh, déjeme, ahorita voy a descompartir, voy a, eh, no, voy a, eh, buena parte, déjeme, ahorita lo arreglo esto, porque como que tengo dos sesiones. Gracias. Gracias. Sí, bien, la, la prestación de ingeniería de software, mi idea de datos, definiciones y ejemplo. Sí. Chat, sí, perfecto, muy bien, gracias. Es que, es que me sacó del web, si querés me metí, me metí, me metí, bueno. Muy bien, entonces vamos a ver la parte, la primera parte, que es, algunos, retomaremos algunos temas que ya hemos, este, platicado, ¿correcto? Bueno, primero, pues vamos a ver alguna definición inicial, eh, que es bien importante, que, esa no la toqué. Eh, en el sentido, porque, que queríamos platicar, quería platicar más sobre esta parte. Bueno, una parte bien importante es, que tenemos dos formas de visualizar, eh, los datos, que se vuelven información. O en pocas palabras, la información se vuelve conocimiento. Yo puedo determinar que algo se vea por un modelo, o se vea con un patrón. Aunque muy adelante voy a estar hablando mucho de modelo, en realidad siempre hablaré de modelo y patrón. Digo modelo, pero en realidad hablaré de modelo y patrón en forma indistinta. Pero sí hay diferencias entre modelo y patrón, ¿correcto? En el modelo, se habla de todo el conjunto de datos. Completamente todo el conjunto de datos. Y se modela normalmente a través de una función matemática. Este, puede ser lineal o no lineal, pero, eh, pero es una función matemática. Este, eh, eh, y, 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 y se modela a, eh, a través de esta función matemática. Eh, muchas cosas son, se han hecho a través del modelado, ¿no? Por ejemplo, eh, si habláramos de los, los experimentos que ustedes, eh, hacían en, en física, por ejemplo. Eh, 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 que decían, movíamos un carrito, le, 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 lo empujábamos con una cierta fuerza y veíamos hasta dónde llegaba. Se medía varias veces, le cambiábamos las fuerzas y, y se medían otra vez, estaban tantas veces. Entonces, hasta que se encontró, eh, los puntitos, los, los, los graficábamos y encontrábamos que había una línea recta, eh, eh, se veía como una línea recta y sacábamos esta línea recta. Y encontrábamos, eh, las, eh, las, este, las variables de esa línea recta a, a través de, de este modelo. Eh, hay muchas cosas en la naturaleza que se han hecho a través de modelos. Eh, pero, obviamente, hay muchas cosas en la naturaleza que no son modelos, son patrones. La diferencia del patrón es que yo no tomo todo el conjunto de datos, sino tomo cierta región que yo veo que tiene semilitudes, ¿correcto? Eh, porque no tienen un comportamiento tan lineal, este, y, 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 y por lo tanto, me refiero a lineal no que tenga una línea recta, eh, o sea, me refiero a lineal que sea, como tú dices, es una conjunción de puntos, puede ser una curva, este, puede ser una curva senoidal, una hiperbólica, una exponencial, cualquier cosa, se ve esa parte. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita, eh, la pandemia, eh, como se mide, es a través de un modelo. Se toman todos los datos y se ve la línea cómo va creciendo o decreciendo. O sea, eso es, esa línea se va como que ajustando y decimos, ah, tengo una, un crecimiento, una, una constante o un decrecimiento. Eso es a través de un modelo. A lo mejor no nos importa mucho encontrar el, el, la función matemática, sino la visualización del crecimiento. Entonces, eso es el medio. En el patrón no. En el patrón de repente veríamos como solamente ciertas áreas de, 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 del comportamiento. Por ejemplo, en la, en la pandemia podríamos ver los patrones y no los modelos, este, de, viendo todos los que se enferman de coronavirus y podemos poner algunas variables como edad, coronaviridades y ver cómo se comportan estos, este, esta, esta enfermedad de repente la, la condición física y edad de algunas personas. Y veríamos que mejor no está en línea. Entonces, sí podríamos de repente decir, ah, mira, esto se comporta esta parte con estas características y esto con estas características. Entonces, los patrones no son, no son lineales y por lo tanto se pueden desarrollar en mejor, en mejor medida. Muchas cosas en la vida no son, no son, son, son a través de patrones, no a través de, 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 de modelos. En realidad la mayoría de las cosas se funcionan con patrones. Por ejemplo, no puedo hablar del modelo de consumo. Sería tonto hablar del modelo de consumo. Me refiero al consumo de los seres humanos, ¿no? Hablaríamos del patrón de consumo, porque el patrón de consumo tendrá que ver con ciertas características de ciertas variables y, y, y cambiaría mucho, por ejemplo, el, el patrón de consumo de unos niños, de un joven, de un adulto. Ajá, entonces eso, y también a veces, pues, habrá terminado, pues, determinadas clases sociales. Y yo le puedo meter muchas variables a estos patrones, ¿correcto? Este, por ejemplo, la, 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 la revisión facial es, es, es un patrón. O sea, no, no, no es, no puede ser un modelo que diga matemáticamente las caras tienen esta fórmula matemática. Si no se ven ciertas características de ciertas áreas y estas áreas me dan patrones. Y dices, ah, si junto a estos patrones puedo conocer el todo. Ajá, entonces, igual que una huella de actividad son a través de patrones, ¿correcto? Aunque ahí la de huella de actividad se, se puede ver también con, con ciertas ecuaciones que se han desarrollado en, 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 en la, en la parte de actividad. Pero bueno, pero en términos generales se vería con un patrón. Entonces, eh, ahora, si alguien me dice, ¿qué es mejor? Lo que, lo que haga, lo que demuestre perfectamente la información y el conocimiento. Es más fácil trabajar con modelos, definitivamente. Definitivamente, porque los modelos me dan siempre, eh, eh, mucha, eh, mucha transparencia en la información. Y aparte es más fácil la predicción. O sea, la predicción es mucho más fácil con un modelo. Porque tengo una, puedo transpolar mucho más rápido en los modelos. En los patrones se cuesta un poco más trabajo porque, eh, no, 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 este, no, no tengo esta, esta fórmula para hacerlo. O este, esta, esta visión del, 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 del todo. Eh, sin embargo, lo tengo como en partes. Entonces, este, y, 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 y también, bueno, en el, en el modelo, esta forma de tener fórmulas o desarrollos, pues eso, es muy fácil de repente cambiar una variable y ver qué, qué ocurre con los modelos. Con los patrones, no. Si cambia una variable, de repente puedo cambiar todo el conjunto de los patrones y lo que, y, y puedo decir, los patrones que se comportaban de esta forma se comportan ahora con otras variables de otra forma diferente. Entonces, es más difícil con patrones. Pero, este, hoy en día se puede, se hace ambas cosas, ¿no? Pues, a través de patrones, es más, 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 por ejemplo, las cámaras que checan tráfico, pues lo hace a través de patrones, cosas muy especiales porque, oye, es más sencillo que tener las fórmulas matemáticas, ¿correcto? O, por, por ejemplo, si yo quiero hacer una inspección de un elemento geométrico, lo agraría, ahí sí lo haría a través de un modelo, o sea, ahí sí se desarrollan modelos matemáticos para que yo pueda, a través de, de revisión de, 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 visual, podamos sacar atrás del modelo. Entonces, ahí entre modelos y patrones puedo trabajar muchas cosas, ¿correcto? Ahora, como les decía, ¿qué voy a usar? Lo que se necesite, en el sentido, si puedo usar un modelo, uso un modelo. Y si lo que puedo necesitar es un patrón, pues, usaremos un patrón, ¿correcto? Este, simplemente es, lo que, lo que, la, lo que la información tiene, tenga, los, los datos que yo tenga, su, su comportamiento, si es de modelo, uso el modelo porque es mucho más sencillo. Si ambas cosas se usan, se puede decir que algo se puede usar por modelo o patrón, seguramente usaremos un modelo, es lo más común, que usaremos más que el patrón, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo se ve la, 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 la minería de datos? Aunque digo que son modelos, en realidad, este, no, no siempre son modelos, también pueden ser patrones. Este, le puse modelos TOG en general para, para, para englobar a ambos, pero puede ser modelo o puede ser patrón. Entonces, la minería de datos, su resultado es encontrar el modelo o el patrón, obligatoriamente. Ahora, con este modelo o patrón, yo lo que voy a, a sacar es estrategias para la toma de decisiones. O sea, yo, voy, o sea, yo tengo que tomar decisiones y decir, ah, este, está pasando esto, eh, y esto es lo que tendríamos que hacer. Eh, por eso cuando alguien, yo cuando veo, algunas veces veo la televisión, no, 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 siempre la veo porque a veces me aburre un poco, de que hablan siempre de lo mismo, pero bueno, pero ahorita que estamos en la pandemia, de repente veo los comportamientos y veo que, que ellos tienen, ellos tienen la minería de datos, o sea, ya tenemos, eh, un año de información, eh, en el mundo de cómo se ha comportado y, 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 y en México cómo se ha comportado. Ahora, la pregunta es, ¿han usado la minería de datos para, para, para encontrar el modelo o el patrón? Y ahora, ¿con esto han tomado decisiones o solamente son estadísticas que nos muestran para que digan, ah, estamos trabajando? Como en muchos lugares ocurre, ¿no? O sea, yo voy a una organización y de repente, eh, llegan y muestran estadísticas, ¿no? Y vamos creciendo, ah, correcto, y, 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 y aquí esta es una área de oportunidad, ah, qué perfecto. Pero al final tendrían que decir, bueno, y con esto, que, ah, ahora sí, y ya tienes el modelo o el patrón, ahora sí dime qué vamos a hacer para llegar a un objetivo. Ajá. Si de repente dices tú, yo quiero crecer al, eh, yo quiero tener ventas, eh, del, el doble de ventas, eh, obviamente el mismo modelo o patrón te va a decir, eh, te entras y vas a poder, o sea, te entras y dices, no, estás, estás, este, inventando algo, ¿no? No, eh, a través de este modelo o patrón no puedes llegar al, al vender el doble en un año. O sea, imposible. O sea, no, el modelo te dice, no, estás, este, las variables como las tendrías que mover, serán, este, inreales. Y, obviamente, ya cuando dices, bueno, valores reales, así dirías, bueno, voy a mover esta variable, entonces, con esta variable me puedo dar ciertas características. Entonces, la minería de datos lo que me da es eso. O sea, me da esta estrategia para, eh, para poder llegar a las metas y, y ahorita te tomar decisiones para llegar a estas metas, eh, ya con la minería de datos. Bueno, la minería de datos es una área multidisciplinaria. O sea, no, no, no depende solamente de, 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 de una área, ¿no? O sea, este, existen áreas que apoyan a la minería de datos. Este, eh, la, la más importante de todas las áreas es la, la base de datos. O sea, yo tengo que tener información, datos. Si no tengo datos, pues no hay minería de datos. O sea, la, 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 esa es, digamos, la, 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 la primer, eh, área o campo que tenemos que tener, bases de datos. ¿Correcto? De preferencia electrónica, porque yo, de repente, algunas veces, este, bueno, hace mucho tiempo que me dediqué, he visto cosas de minería. O sea, las primeras veces que yo veía, llegaban y me decían, oye, yo quiero hacer esto y quiero hacer estudios, ¿no? Y de repente decían, sí, pero, y yo les decía, bueno, ¿dónde tienen los datos? Y me sacaban y ya, entrábamos a lugares donde estaban llenos de expedientes. Y estos expedientes, decían, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? No, pues eso tienes que bajarlo, primero que nada, a datos electrónicos. O sea, hacer, hacer, no digo que no se pueda, digo, seguramente la minería de datos tampoco, no, no es tampoco algo de, de tiempo ahorita. O sea, hay gente que, hay contadores que se dedicaron hace muchos años a hacer, hacer estudios de toma de decisiones con datos contables. Y los datos contables eran a través de libros, ¿eh? O sea, no, no había computadoras. Entonces, ellos, ellos visualizaban los datos, estaban de alguna forma y decían, esto es lo que se puede hacer. Pero hoy en día, bueno, que estamos en la parte de tecnologías, pues lo primerito que tendríamos que hacer es que todos los datos que estuvieran en expedientes los tendríamos que tener en electrónico. Ahora, los datos relevantes, ¿no? O sea, lo que no queramos estudiar, pues no se ponga, simplemente lo que se quiera estudiar. Entonces, el primer campo importante es que tengamos esta parte de manejador de base de datos. Otra muy importante es la inteligencia artificial, porque esa me va a ayudar, sobre todo para cuando quiera ver patrones. Entonces, porque los patrones me ayudan mucho a través de la, de esta parte de la inteligencia artificial. También la estadística. La estadística es fundamental en el sentido de que con esa es la que me va a soportar para ver si hay coherencia en los datos, si hay interdependencia en los datos, ¿no? Porque de repente ponemos variables y una variable no tiene nada que ver con otra, ¿eh? Y de repente nosotros, hay gerentes que se aferran, nos dicen, sí, o sea, pueden decir, este, los tiempos compartidos dependen, se venden, depende del clima. Y están aferrados que depende del clima, se venden los tiempos compartidos. Y cuando, y cuando bajamos la base de datos, hacemos estos estudios estadísticos de interdependencia, nos damos cuenta que no tiene ninguna, no tiene ninguna, el grado de interdependencia, porque nosotros nos queremos tener, el grado de interdependencia es muy pequeñito. Entonces, la verdad, dices, pues no, o sea, no tiene nada que ver la, el, el clima con la venta de tiempos compartidos. Entonces, sácala, sácala, sácala variables, no tiene nada que ver, pongamos, ¿no? Obviamente, pues, otra parte es la, 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 la parte de graficación y visualización, o sea, cómo se grafica, eh, esto, esta parte de la minería, porque esto es lo que nos va a ayudar mucho a, este, a, a, a ver y ya, a, 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 a tener un análisis más, más abierto, ¿no? Obviamente están las ciencias de la información, que son las, las carreras que ustedes estudian una, que son las ciencias de software, pero también se puede ver con la parte de seguridad, de redes, porque todas las partes son partes de la, desarrollo de la minería de datos, ¿correcto? Y otras disciplinas, y por qué dices, bueno, ¿para qué me hablas de multidisciplinarios si hablamos de otra disciplina? No, las otras disciplinas, estoy hablando de otra disciplina, siempre la disciplina que va a ser el análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de venta, de, 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 de comportamiento de venta, pues seguramente o va a ser el área de, la disciplina va a ser marketing, o el área va a ser, no sé, a lo mejor finanzas, ¿correcto? Es la disciplina que tendrá, porque ella, esta es la que hace el, el análisis. No sé, todas las demás áreas son áreas de apoyo para encontrar estos análisis, ¿no? Pero la disciplina importante, al final de cuentas, es la que pide el análisis para que ella tome sus decisiones. Y aparte porque ella sabe de, de los temas, ¿no? O sea, yo no puedo saber, y ustedes no podemos saber, cómo se interrelacionan, este, una variable, por ejemplo, como la presión en una, en una, en una caldera con respecto a, este, a la, a la combustión, ¿no? Eso, eso, digo, a lo mejor habrá cosas matemáticas que podamos entender, pero si me voy con un ingeniero de calderas, o alguien que sea ingeniero termodinámico, seguramente él, cuando, si yo le hago la minería de datos y porque quiere hacer toma de decisiones de ciertas calderas que tiene y cómo eficientarlas, entonces, este, él dice que sabe, yo no. O sea, él dice, ah, mira aquí, si yo subo esto, aumento los combustibles, o bajo las, las, las presiones, o sea, lo que, lo que ellos necesitan, ellos, es esta, esta disciplina. Entonces, cuando decimos otras disciplinas, no sé que sean todas otras las disciplinas, sino más bien la disciplina que va a ser el análisis de, de, de esta minería, ¿no? La que es, digamos, como el dueño de la, de, de los datos que quiere tomar este, esta, esta toma de decisiones. A eso me refiero con otras disciplinas. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estadística y minería de datos. Aunque dijimos que la estadística es parte de la minería, es una de las disciplinas, hay mucha confusión, porque a veces piensan que la, que la, que la, que la estadística por sí sola puede ser minería de datos. En algunos casos podría ser como única, este, ciencia que, porque me podría dar alguna toma de decisiones. Sí, hay cosas que además con la estadística me puedo, me puedo basar y decir, ah, bueno, esto es el comportamiento, ¿no? Entonces, está, eh, primero, en la construcción del modelo. La estadística tiene que estar ceñida, sea precisa y, y hacemos teoremas. Es lo que hace la estadística. En la minería tenemos más y mayor libertad de construcción y, 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 y de interpretación. La estadística es muy cuadrada, porque es, o es, es una ciencia, eh, muy, muy, muy determinista, determinística en sentido, ¿no? Entonces, para construir los modelos o los patrones tienen que ser, si es, si es estadística, pues es bajo las reglas de la estadística. En la minería casi no hay reglas. Entonces, las reglas las vamos reconstruyendo en el camino, ¿correcto? La parte de la búsqueda. Entonces, yo tengo que ver en la búsqueda, hacer, hacer test de cómo, de cómo se está, eh, la, cómo los datos son parecidos. Digamos, como dices, son verosimiles, o, o, o verosímiles, ¿no? Aquí sí que, ¿quién tan verdaderos y similares son en ese sentido? ¿Correcto? Porque si no, sin estadística no tenemos datos que tengan, de hecho, la primera, vamos a ver más adelante qué, lo primerito que tendremos que hacer siempre es ver esta independencia de los datos. Y lo, y eso, y eso lo vamos a hacer en forma estadística, primerito que nada. Ya después de la estadística veríamos esa parte. En la minería se hace a través de meteorísticos, o sea, quiere decir que no tengo, la búsqueda no es lineal, sino a través de esta parte de desarrollo cognitivo, de, 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 del conocimiento sin tener una, una, una dependencia hacia él mismo, ¿no? La transparencia es, es más complicado en la interpretación, en la estadística. En, en la, en la minería de datos es mucho más sencillo la interpretación. Sí, porque la, la estadística, lo que nos da, por ejemplo, decimos, bueno, esta, esta información se comporta como una función de poizón, ¿ah? Y eso, y, eso, y, ¿cómo lo interpretas, no? O sea, eso, está como que difícil, ¿no? Y dices, oye, ¿eso qué me dicen, no? O estamos bajo ciertas reglas de normalización, ¿sí? Y eso qué me dicen. En cambio, en la minería no es claro y preciso. Van a, te va a decir, en un árbol de decisiones, ah, pues mira, si pasas esto y esto, pasa esto, esto y esto. Y si, y tomas acá, va a pasar esto y esto y esto. O sea, es mucho más sencillo, ¿no? La estadística no es validable, porque por sí sí misma es, este, la validación, digamos, que es la matemática que está hecha. Entonces, por lo tanto, no, no, no puedo validarla con otros datos para ver si se comporta. En la minería de datos, sí. Yo le puedo poner a datos adicionales y ver si es cierto, con resultados reales, y ver si es cierto que se comporta como, como lo, como lo habíamos visto. Bueno, entonces, eh, otras razones es que en la minería de datos tenemos primero, que es lo más importante. En la estadística se puede hacer con pocos datos. En la minería tienen que ser muchos datos. O sea, hay una diferencia. Yo en la estadística puedo trabajar con poquitos datos. En la minería, no. La minería, de entrada, siempre que se tiene que tener, entre más datos tengamos, mejor. De hecho, yo ya les había dicho en la parte de la minería, lo adecuado para tener un buen análisis, que es lo mínimo son cinco años, para tener un análisis muy confiable. Con tres es bueno, aunque no tengo cierta certidumbre. Más de cinco es muy bueno, ¿correcto? Hay algunas excepciones, sí. Hay excepciones muy especiales que puede ser con un año, ¿correcto? Pero en términos generales, siempre con tres o cinco, ¿no? Este, también, obviamente, es más complejo la minería, porque tengo, puedo tener muchas variables y dimensiones. En la estadística, son muy contadas las variables que puedo poner, porque entre más variables, las matemáticas estadísticas se vuelven más difíciles de haber de interrelacionarlos. Entonces, en la minería, puedo hacerlo sin ningún problema, pero es mucho más complejo, porque también tengo más tributos que te puedan tomar. Y se enfatiza, en buscarme el modelo o patrón, y obviamente verificar, que sea real, en ese sentido, como minería de datos. Entonces, esa es la parte. Bueno, hay una técnica muy especial, que yo la pongo aquí como una, una, como diferente, pero realmente el OLAP es parte de una minería de datos. Lo más que tiene sus condiciones muy especiales, que es lo, este, para hablar de ella. O sea, el OLAP, de hecho, el OLAP se usa mucho en las empresas, porque tiene, ya dijimos que tenemos muchos datos, de mucho tiempo, entonces es muy bueno usar el OLAP. Entonces, en el OLAP lo que buscamos primero es, ¿cuál es el propósito? Y un ejemplo es, ¿cuál es el propósito de medida, entre accidentes de fumadores y no fumadores? Yo, esa es la pregunta, y con el OLAP la quiero responder. Mientras que minería, la pregunta es más amplia. ¿Cuál es la mejor predicción para los accidentes? O sea, yo, hay accidentes, y yo quiero predecir cómo se comportan estos accidentes. Y, obviamente, tomar decisiones para disminuir los accidentes, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la factura telefónica entre mis clientes y lo que ha dejado la compañía? O sea, ¿cuánto yo gasto en telefonía y si hay una relación entre ganancia y esta parte de comunicación con el cliente? Entregarme la minería, este, dejará que la X compañía, o sea, y qué factores, o sea, que una empresa se abandone el lugar y qué factores fue para que la abandonaran a través de los clientes. O sea, ¿por qué un cliente se me fue? ¿Correcto? Y qué factores fueron para que los afectara en la parte de minería. O sea, otra pregunta que nos podemos hacer en los labs es, ¿cuánto es la compra media diaria de tarjetas robadas o legítimas? O sea, el promedio de las de compras o de ventas con tarjetas de crédito. ¿Correcto? En cambio, es muy definido. En cambio, en la minería, ¿cuáles son los patrones de compras asociados a los fraudes de tarjetas? O sea, es más amplio. O sea, ¿qué es lo que se compra? En términos generales, cuando hay una fraude de tarjetas. OLAB proporciona una buena vista de lo que se ha sucedido, pero no puede predecir. En el OLAB, lo que me da es la vista actual e histórica de las variables que estoy midiendo. Si alguien me dice, bueno, no puedes predecir a muy largo plazo. Sí se pueden hacer predicciones a corto plazo, pero no a largo plazo. Lo que sí me ayuda es a tomar decisiones para mejorar los sistemas que tengo, ya sean electrónicos o procesos. Mientras que en la minería, sí puedo ver predicciones al futuro. En algunas minerías, en algunas otras no. Entonces, esto ayuda mucho más a hacer una predicción. Como todo, ¿eh? O sea, son predicciones. Cuando alguien dice, bueno, si tú dices que esta predicción es que va a ser cierta. No, estamos diciendo que es probable que sea cierta, ¿no? Por ejemplo, algo que es hacer minería de datos es el trabajo de los... Ahorita que vamos a empezar la época de huracanes, es el primero de junio, ya se determinaron cuántos huracanes... Bueno, se predijeron... Se predijeron cuántos huracanes va a haber en el Pacífico, cuántos huracanes en el Atlántico, y sus diferentes categorías. ¿Y hasta cuántos van a pegar en tierra de cuarentos, no? Entonces, eso es una predicción hecha a través de la minería de datos. O sea, porque se tiene el estudio de tantos años atrás de cómo ha sido... Con algunas variables como temperatura del agua, temperatura del medio ambiente, cómo está la presión atmosférica en general, qué cosas han ocurrido de accidentes antes de empezar los huracanes. Todas esas cosas las tienen medidas y por eso pueden decir... Ah, no, este año se predijeron. Va a haber un niño. Ah, ¿en dónde va a estar el niño? En tal lugar. Ah, ¿cómo va a estar el niño en tal lugar y eso le afecta a los huracanes? Se predijen la cantidad. Obviamente alguien me dice... Pues sí, pero si fallan, pues sí, fallan. Por ejemplo, el año pasado se producían muchos huracanes, pero no tantos que tuvimos que usar las letras griegas. De hecho, si ustedes van a leer un poquito de Odeo, este año va a ser el primer año que va a haber dos listas de nombres de huracanes. Digamos que la primera lista está normal y si se llega a rebasar la primera lista se usará la segunda. ¿Correcto? Entonces, obviamente porque ya no quieren usar otra vez alfabeto sino quieren usar la segunda lista. Digo, los pronósticos no es que vamos a hacer la segunda lista es extraño, pero bueno. Pero por si existiesen, ahí está ya la alternativa, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay cuatro tipos de aplicaciones de minería de datos en términos generales. ¿Correcto? que son la clasificación. O sea, vamos a verlo más adelante cómo se clasifica. Vamos a volver a poner en cuanto a las clasificaciones simplemente como lo estamos diciendo es yo clasifico variables y con esto veo cómo se comportan y puedo ver si son sus modelados o sus patrones. La otra es a través de pronósticos. Yo puedo hacer predicciones con la minería de datos viendo las variables. La otra es la asociación. Yo asocio variables con no variables y veo qué ocurre. La última es la agrupación o segmentación llamada clustering. Yo agrupo la información por ciertas características y estas me pueden mirar. De hecho, la parte de agrupación o segmentación es lo que usa OLAP. OLAP usa la parte de agrupación. Un poco de asociación pero la mayor importancia es la parte de agrupación o segmentación. Vamos a ver las técnicas cuando veamos OLAP con qué técnicas son para agrupar y segmentar la información. ¿Correcto? Bueno, en este tipo tenemos, bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, las clasificaciones son predictivas. Los clustering son descriptivos. ¿Qué son predictivos? La clasificación me ayuda a predecir. Yo clasifico y digo, ah, con esta clasificación yo puedo ver a ser real. Los clustering son descriptivos. Los OLAP les decía, describen cómo la situación actual, cómo está comportándose la información y la describe muy bien. Si puedo hacer toma de decisiones y ver un poquito adelante, claro que lo puedo ver. Pero obviamente eso no es la función. Las reglas de asociación son descriptivas. ¿Correcto? Esto puede ser a través de análisis de dependencia de datos o correlación o causalidad. También la descripción de patrones secuenciales también son descriptivos. Y el análisis de series de tiempo asociaciones son secuenciales también son descriptivos. Todo esto es la parte que se puede hacer a través de la asociación. La regresión es predictiva. ¿Correcto? Y es parte también de la parte de la asociación y se puede hacer a través de una regresión y se usa la parte de predicción. Las tendencias de dividir de decisiones también son predictivas. Los filtros colaborativos son predictivos y de resumir y descripción de conceptos también son predictivos. ¿Correcto? Esa es la parte de cómo se podríamos ver a través de predecir o describir. Son dos áreas en las aplicaciones. Las aplicaciones o predicen o describen. ¿Correcto? Obviamente siempre los humanos estamos muy enamorados de las predicciones pero en realidad aunque tengamos buenas descripciones podemos tomar muy buenas decisiones y no tenemos que predecir muchas veces. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación. La clasificación es exagerar las características de un nuevo objeto y así darle una clase categoría de acuerdo a un conjunto de tales objetos previamente definidos. Yo veo objetos con variables y veo este objeto como está su comportamiento y los clasifico. ¿Correcto? Esto es lo que yo hago se hace en la parte de la minería. Vemos todos los conjuntos de datos y clasificamos los datos como en subconjuntos de información. Unos ejemplos son por ejemplo cuando yo puedo clasificar una aplicación como bajo o medio o alto riesgo. O sea, por ejemplo una aplicación de crédito. O sea, cuando yo quiero ver a un potencial persona de crédito yo puedo decir esa persona tiene bajo riesgo mediano riesgo o alto riesgo de que me pueda pagar el sentido. Pero lo hace a través de clasificar porque ya clasificó todas las personas que tiene en esa medida. Dijo, a ver, estas personas con estas variables me dijeron son personas que tienen alto, bajo riesgo, mediano o bajo riesgo y alto riesgo. ¿Correcto? Por ejemplo, no es casual que hoy en día si habláramos cuál es el crédito de menor riesgo que tienen los bancos. pues el crédito de menor riesgo es el crédito hipotecario. Porque ya lo clasificaron y ya se detectaron. Entonces, el crédito hipotecario es un crédito muy simple para los bancos de bajo riesgo en términos generales de recuperar la deuda de alguna forma y este ¿cuál es la el mayor uno de los mayores que tienen los bancos? Pues las áreas de consumo. Entonces, y dices ah, bueno, y por eso hay una diferencia enorme en las tasas de interés que se le da a los a los este a la a una hipoteca a lo que se le da a una tarjeta de crédito. Es abismal, o sea, es abismal. Ahorita una hipoteca debe de estar crédito anual entre el 9, 10 hasta el 13%. En cambio, las tarjetas de crédito anuales valerán entre el 25 y el 60. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor riesgo. Y un crédito medio, por ejemplo, lo han estudiado el crédito de coches. Ellos ya lo detectan a través de la clasificación. También se pueden hacer detectar fraudes de no seguros a través de esta clasificación. Ven los minería y ven cómo se hacen los fraudes y cuando vienen reclamos, pues pueden ver con las variables si esto es un probable fraude y si es un probable fraude, pues lo atienden de una forma más escrupulosa a algo que dicen no, esto normalmente no es un fraude, entonces lo hacen pasar más rápido, ¿no? Bueno, viene la parte del pronóstico, el pronóstico es predecir valores del futuro con base de valores pasados, o sea, yo tengo mucho de información pasada y con esto voy a hacer la parte de predecir el futuro, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que aquí está muy clara es, ¿cuánto dinero le tienen que poner a un cajero automático? ¿Ustedes saben cuánto le ponen a un cajero automático? ¿Cuántos miles o millones de pesos tiene un cajero automático? Y la segunda pregunta es, ¿y le ponen la misma cantidad a todos los cajeros automáticos? Y la respuesta es, ¿no le ponen la misma cantidad? Y ellos predicen la cantidad que tienen que poner, o sea, por eso hay cajeros que se van más seguidos, que se van cada tercer día o todos los días a llenar el cajero y hay cajeros que se van cada quincena porque en realidad su flujo está hecho por quincenas. Entonces, y eso lo hacen a través de esta revisión del pasado, o sea, ven cómo es el comportamiento de estos cajeros. Las primeras veces digamos que sí tienen un estándar, ¿no? Un cajero cuando lo ponen dicen, cajeros nuevos tendrán que poner cada tercer día cierta cantidad de dinero. Y se empieza a medir, ah, se quedó sin dinero al segundo día, al tercer día, al primer día. O fuimos a dejar y tenía poquito movimiento. Entonces, con eso empiezan a ver esta información y base a esta información pueden predecir cuánto dinero es ponerle a un cajer. Por eso, 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 porque obviamente es un desperdicio poner demasiado dinero a un cajero porque es dinero parado, por eso, para un banco. Y ponerle muy poquito pues es un mal servicio. Y se quemaría la clientela por decir, esos bancos y esos bancos que nunca tienen dinero. Entonces, esto lo hacemos a través del pronóstico. Esta es la parte de asociación, que es determinar cosas o objetos que van juntos. O sea, yo asocio, digo, mira, esta variable con esta variable se ven como que hay una relación. de asociación. Entonces, esto ayuda a determinar qué acciones tomas. Por ejemplo, un ejemplo muy normal es que en los supermercados, eso es real, la gente que va por leche compra pan. La gente que va por pan compra leche. Entonces, ¿sí? Entonces, si un día me quedo sin pan, seguramente va a haber menos venta de leche. Y un día que me quede sin leche, ese día voy a vender menos pan. Entonces, se pueden hacer tomas de decisiones. O sea, haz pan y tienen lo suficientemente pan, la parte de leche. Eso se crea en la otra parte, ¿no? Eso es muy normal, ¿no? En la parte de asociación. Cuando vienen festejos de partidos, es quien compra alcohol compra botana. ¿Correcto? Entonces, vienen partidos a que tengan más botana. Porque si no tienes botana, a lo mejor el alcohol siempre lo vas a tener. No hay botana, no vas a vender alcohol. La gente se va a ir a otra tienda que si hay botana de alcohol para que quieran comprar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eso se hace a través de esa parte de asociación. ¿Correcto? Claro, la asociación es a través de un patrón. Ni siquiera se sabe. Ellos ven todas las variables y dicen, ah, mira, casualidad, esta variable cuando consumen esto, consumen también la mayoría de esas personas. Entonces, hay una asociación de productos. En el mercado, no más en el mercado, en la parte del supermercado, hay muchas cosas que se pueden hacer, hacer cosas de asociación, ¿no? Y la última que es la que veremos con nosotros es la parte de agrupación o segmentación. Es dividir la población y no me refiero a la población de personas, sino a la población de información o de datos en grupos homogéneos. Yo hago esta división y veo cómo dependen esta clasificación de los datos. por ejemplo, yo puedo dividir una base de datos de clientes y sus hábitos de consumo y a través de esto puedo hacer un cubo de clientes, hábitos de consumo y a lo mejor veo, no sé, los de cierta edad consumen ciertas cosas. Los de cierta edad consumen ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita que muchos supers no permiten entrar a los niños y se sabe que hay muchos productos que no se están vendiendo, ¿correcto? Digo, los tendrán por si un niño pide y ya lo tienen, pero en realidad no se están vendiendo. Si alguien se fijó que este día del niño no hubo tantos juguetes ni tantos dulces en las tiendas porque obviamente ya sabían que no iba a haber muchos niños y los papás sí van a comprar algunos porque tienen a sus hijos pero cuando los niños van al súper es lo primerito que quieren pedir, ¿correcto? Entonces, esto lo vas a dar a través de agrupación o segmentación. Vamos a ver que muchas cosas están en el lab en ese sentido. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver qué marcas se venden más en ciertos restaurantes? Por ejemplo, puedo agrupar los menús y las ganancias de los menús. en un restaurante, puedo agrupar las ventas de ciertos productos por características especiales de sexo, edad de la población, así hablamos de la población humana, pero en ese sentido es lo que hacemos en la parte de agrupación. Bueno, existen, ya los habíamos hablado, pero vamos a verlos ya más cortos. Dos algoritmos de aprendizaje, bueno, en los patrones, igual que a veces en los modelados, pero más en los patrones, necesito encontrar los algoritmos de aprendizaje. Las máquinas tienen que aprender a tener conocimiento. Yo las voy a entrenar con conocimiento real. Entonces, tengo dos formas de aprender, de enseñarles, uno es con un algoritmo de aprendizaje supervisado y otro no supervisado. Ya habíamos para decirlo, el supervisado, yo sí tengo los valores y los conocimientos de los atributos, yo sé cómo comporta. Entonces, normalmente la clasificación y la predicción funcionan con algoritmos de aprendizaje supervisado. Algunos ejemplos son los algoritmos genéticos, las redes neuronales, los árboles de decisiones y las regresiones. Estas son cosas que sí, son supervisados porque yo sí conozco los resultados. de la información. Yo sé qué variables dan y qué resultados, exactamente qué resultados, yo sé que hay una interdependencia. Los dos supervisados son patrones normalmente, no son normalmente de modelos, son patrones y yo no tengo ningún conocimiento. Yo le doy los datos a la máquina y la máquina va a aprender, ¿correcto? Ajá. El clustering, los análisis de enlace y los análisis de frecuencia son normalmente datos no supervisados. O sea, yo le doy la información y él aprende, ¿correcto? Un cubo es lo supervisado. Yo no sé los resultados, ¿eh? Yo sé que ahí puede haber una interrelación en variables de consumo contra edad, pero yo nunca sé, no tengo ni idea de cómo se comporta. Entonces, yo se lo doy a la máquina y ellos generan el olap de decir, ah, mira, este es el comportamiento a través de estos algoritmos. Dependerá mucho lo que queramos, lo que tengamos de datos para saber si usamos el supervisado o el no supervisado. O, por ejemplo, si voy a hacer algo en clasificación, tengo que saber que yo tengo que tener los datos. No usaré no supervisado en una clasificación. Imposible. Porque para clasificar necesito tener una razón de clasificación. Entonces, si alguien le quiere enseñar a una máquina clasificar nunca va a poder porque eso él no tiene la idea de cómo clasificar sino a través de la que yo ya conozco cómo clasificación. Entonces, el aprendizaje es el proceso en el cual yo le doy información de entrada y vemos cómo saldría la salida. Yo entiendo el aprendizaje. El aprendizaje simplemente es darle datos y estos datos van a tener una relación de información. ¿Correcto? Entonces, esto es lo importante que se tiene que dar en la relación de información. Yo tengo datos de entrada y respuestas. Y aquí, bueno, aquí lo dibujo a través de, por ejemplo, triangulitos, cuadrados, círculos, ¿no? Claro, podemos ponerlos hasta triángulos de colores diferentes, cuadros de colores diferentes y círculos de colores diferentes. Así va a aprender la máquina. Él va a encontrar si es no supervisado, él encontrará esta relación. Si es supervisado, yo lo conozco y yo más o menos le daré el visto bueno de lo que está ocurriendo. El aprendizaje. En el aprendizaje no supervisado, todo el proceso del modelo se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formados tan solo por entrar en el sistema. Yo le doy las entradas y él se categorizará a través de ejemplos. por lo tanto, yo no reconozco los patrones, pero él sí va a poder reconocer los patrones y va a decir estas son los patrones y después le puedo dar nuevas entradas y ver si se comportaron como esta parte porque el no supervisado sí hay que darle una supervisión de observación, observar que lo que la máquina obtuvo sí tiene un razonamiento cuando le doy datos nuevos y veo que se comportan de la forma más o menos que yo creía y corresponde. Bueno, el aprendizaje no supervisado pues primero tiene datos de entrada, un sistema de aprendizaje a través de un proceso inductivo, yo le meto esta información a través de agrupamientos, análisis, dependencia y visualización. Estos son los elementos que yo tengo que darle y van a generar conocimiento. Esto es lo que genera en los aprendizajes no supervisados. Los OLAP son este tipo. Le voy a dar datos de entrenamiento, todos los datos de entrenamiento es todos los datos que tiene la empresa. El sistema de aprendizaje son las variables que yo les voy a determinar como variables de los datos de entrenamiento y el sistema los va a agrupar, analizar, va a ver la dependencia y los va a visualizar. La visualización es a través del cubo. El cubo de OLAP es la forma de visualización y esto genera conocimiento para la empresa y de ahí pueda tomar decisiones. El aprendizado no supervisado obviamente está dividido. El aprendizado no supervisado yo lo veo, yo sí sé cuáles son círculos y cuáles son taches. Por ejemplo, yo digo qué datos están tienen este comportamiento de dos variables mientras que el no supervisado yo le doy las variables y él va a encontrar las diferencias entre estos valores. De hecho, los pongo como círculos porque no tengo la idea que van a ser taches. Yo simplemente sé que tienen comportamientos diferentes y él dice mira, con X1 ocurre esto con X2 bajo estas agrupaciones, ¿correcto? De otras clasificaciones, estas agrupaciones, ¿correcto? Entonces, el aprendizaje sobre los supervisados se puede hacer a través también de una red de unas redes sociales. Redes sociales, las redes sociales, el análisis de las redes sociales se hace con aprendizaje no supervisado. O sea, yo voy a ver cómo se comunican las personas y con eso los clasifico. Fíjense, aquí dijimos, aquí pues les pusimos de colores, esas son, las azules son unas características, los cafés tienen otras características y las verdes tienen otras características. No quiere decir que no tengan comunicación entre ellos, pero eso me ayuda a entenderlos, ¿correcto? Y puedo entender, por ejemplo, cómo una fake news, ¿a quién le va a afectar más una fake news de los tipos de personas que están en las redes sociales? Eso se puede a través de este aprendizaje no supervisado. ¿Sí? ¿Correcto? Y bueno, la minería de secuencia de datos busca similitudes entre esas temporales de datos que es bien importante. O sea, la temporalidad es una muy importante en la minería. Casi no existe minería sin temporalidad. Sí existe, pero el reportaje es mucho más alto a la que tiene temporalidad. Entonces, por lo tanto, se necesitan regresiones y tendencias en series temporales como parte importante. O minería de patrones secuenciales y secuencias simbólicas. Aunque aquí si no usamos temporalidades, usamos secuencias simbólicas. Que se puede decir que son tiempos, pero a lo mejor usamos secuencias simbólicas como por ejemplo colores. Eso, aunque no son secuenciales temporales, también son secuenciales de alguna forma, ¿no? Porque podemos hablar de tonalidades, por ejemplo. Hay clasificación en secuencia y análisis de secuencias biológicas, que son parte de estas minerías en secuencia de datos. También existe la minería de grafos y redes. Esto es, podemos ver los patrones en los grafos o los modelos estadísticos de las redes, cómo se comportan, o la agrupación y la precisión de grafos de redes homogéneas. También se pueden agrupar los datos en clasificaciones de redes heterogéneas o descubrir las clases y predicciones de enlaces de redes informadas. Búsquedas de similitudes de redes de información. Ver cómo se comportan estos datos en las nuevas similitudes. O la evolución de las redes de la información social. Hoy en día, pues, es lo más aguantado. Cómo han ido evolucionando la información en las redes sociales, ¿no? Este, ver de repente fotografías, con las fotografías podemos determinar qué tipo de características tienen las personas y que están en esas redes y, obviamente, qué producto les puedo vender. Son cosas importantes que es la minería de grafos y redes. La minería de otras clases es muy diferente. Son minerías de otras clases que se pueden dar, como son la minería de datos espaciales. No, no que son datos de espacios, sino datos que tengan que ver con la parte de espaciación geográfica. La minería de espacio temporal, o sea, medir también tiempo y espacio y con objetivos de movimiento. Ver también la minería de ciberfísico que son datos como salud, control de tráfico, aéreos, simulaciones, inundaciones. Todos lo hacemos con este tipo de minerías. Minería de datos de multimedia, podemos ver post, video y ver cómo se hace su comportamiento. Minería de datos de texto, o sea, vemos texto y el texto lo podemos ver y clasificar. Por ejemplo, se usa mucho esto para la parte de influencers o para ver si una empresa tiene buena o neutra o mala reputación en las redes. Las minerías de datos web, o sea, todo lo que en la web se mueve, se puede hacer una minería y ver cuáles son los comportamientos y los minerías de datos streaming, toda la parte que tiene que ver con la parte de televisión, películas, video, salas de conferencia, todo eso, todo ese streaming se puede hacer en la minería y también se puede clasificar de alguna forma para ver cómo se relaciona esta parte de los datos, ¿correcto? Algo muy importante, eso es bien importante, la minería de datos es encontrar los patrones o los modelos. No es otra cosa más que eso. O sea, la minería no es el análisis, la minería es encontrar los modelos, el análisis es el posterior que se hace ya con los patrones o los modelos, ¿correcto? Simplemente con el añadido de los patrones es suficiente, yo no, o sea, yo como gente que va a hacer tecnologías, yo cuando hago mi patrón, cuando hago minería, yo a mi cliente le voy a encontrar el patrón, por ejemplo, si hago un olab, le voy a dar el cubo de información, yo les doy el cubo, si me preguntan, bueno, y vendemos mucho o poco, ahí está el cubo, tú hoy juegas con el cubo, yo les voy a enseñar cómo jugar con él, y tú sacas, traes datos y dirás, oye, vendemos más cuando pasa esto, menos cuando pasa esto, eso lo encontrarán ellos, yo les doy el cubo. Igual, si me dicen, yo te hago el análisis de cómo van las encuestas, las tendencias de votación, por ejemplo, por edades, yo te doy gráficas, o te doy datos, o tú, analízalos, yo no los voy a analizar, los técnicos, los técnicos, no nos metemos en el análisis, eso lo hace, por eso, les decía que había otras ciencias o otros campos que también entran, son los campos que hacen el análisis, obviamente. Debemos ser capaces de entender los patrones, responder a ellos y actuar sobre ellos, ¿correcto? Pero no más entenderlos, para darle, pero no analizarlos, o sea, yo, el análisis es otra cosa muy importante, es bien importante porque nunca me voy a comprometer en una minería a, yo sé, el análisis, la gente que hace software no hacemos análisis, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el ciclo de data mining, o sea, como identificación del problema, usar data mining para transformar los datos de información, actualizamos la base de información, medimos los resultados, fíjense cómo llegamos a transformar los puros resultados, aquí no hay análisis, ¿eh? Y, si los resultados son los adecuados, o creemos que les falta porque no hay interdependencia de valores, podemos volver a identificar, redefinir el problema para mejorar la clasificación de los resultados. Ese es el ciclo de un data mining, ¿correcto? El edificio lo hace el gerente, yo uso la transformación de datos, actualiza la base de información, extraigo lo que requiero, y veo que los resultados sean los adecuados con respecto a la información que tenemos, o a los datos que hemos sacado, es lo que hacemos en el ciclo de data mining. Bueno, y como último de esta sesión, voy a hablar del esquema básico de medida de datos. El esquema básico es lo que dijimos, pero ya ahora sí, a través de partes, y en dónde entramos nosotros, ¿no? Lo primero es encontrar el log, o cómo es el conocimiento, el manejo de los datos. Después, haremos un almacén de datos. Este almacén de datos es donde tendremos, después le llamaremos data warehousing cuando veamos OLAP. Este es el almacén de datos. En la parte de minería general, el almacén de datos es donde está toda la información, ¿correcto? Después vamos a ver la selección. Vamos a ver cuáles datos son, lo que se llaman los datos minables, o los datos que se pueden extraer. Y generamos el patrón. Hasta aquí llegamos nosotros, hasta la generación del patrón y su verificación. Por eso está dividido en estas puntillas. Esto es lo que trabajamos nosotros. la parte de conocimiento y de decisión ya lo hace el área que contrató la minería de datos. Nosotros no hacemos ni no generamos el conocimiento, porque aquí es parte del análisis, y mucho menos tomamos decisiones. ¿Correcto? Las únicas, cuando hago minería de datos, que sí también podemos usar un cliente de minería de datos, si yo fuera un director de sistemas y quiero hacer algo, tomar decisiones de los sistemas que estamos haciendo de seguridad o cosas por del estilo. Sí podemos hacer una minería de datos, pero ahí seríamos un cliente más que un... Aunque, bueno, a lo mejor también seríamos los desarrolladores de la minería, pero bueno, ahí sí haríamos el análisis. Fuera de eso, seríamos esa área adicional, pero todo además, no nos metemos en el esquema básico. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, déjame ver con el chat, ¿no? No tengan alguna duda, comentario. No, profesor, ¿qué es lo que ustedes? Bueno, voy a dejar de compartir. no sé si tengan alguna... Aquí hay una pregunta. Ah, no, no hay duda, perdón. Entonces, con esto, hasta aquí los que llegamos, la próxima clase vamos a seguir con esto. Ya les dejé una tarea, ¿correcto? Ya revisé las tareas. Ustedes estuvieron muy bien en la mayoría con los ensayos. O sea, les estoy muy bien con los ensayos. Les dejé un video, porque tuvieron algunos detallitos de los ensayos que no estaba muy bien desarrollado. Les dejé un video de cómo hacer un ensayo. Yo, es un video que bajé, está ahí en la plataforma y hay un artículo que me van a hacer un ensayo. No tienen, aquí sí no tienen límite de cuartillas. O sea, ¿cuántos pueden ser? Puede ser un párrafo, puede ser un párrafo, pero tiene que ser sustantivo, usando lo que dice esa parte de ensayo. O sea, me tienen que dar las cosas que dice un ensayo que tienen que tener, ¿correcto? Este es un ensayo también de minería de datos, de un artículo muy interesante. Lo leen igualito, y quieren pasar el domingo para subirme el ensayo en un PDF, igualito que la vez pasada. El domingo es el último día y el lunes se cierra. El domingo no hay penalización, el lunes hay penalización, pero todavía lo pueden entregar. Ya para el martes ya no me lo pueden entregar. Entonces, ¿queda alguna duda, alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues que tengan muy bonita tarde a todos. Pásenla muy bien, favor de poner su asistencia. Les mando en la semana les mando el link para las clases de la siguiente semana. Y, pues cuídense mucho, tengan un muy bonito fin de semana. Y, pues cuídense mucho porque dice que parece que estamos en semáforo a naranja que quiere pasar a rojo. Yo he estado revisando los datos del gobierno y lo veo más asustado de lo que yo veo, pero bueno, ellos tienen sus propios datos y ellos son los médicos o yo. Entonces, yo soy el que he hecho revisar la minería y bueno, pero vamos a esperar que todo vaya bajando y mejorando para que pronto entremos a la escuela y nos podamos ver ya en la universidad. Ya hay noticias ya de lugares que están abriendo, entonces, hasta la Ciudad de México que es justamente la que yo creía que iba a ser la última aquí va a entrar las clases, no, pues está cerca de no, esa ya va a entrar el 7 de junio. Quiero decir que bueno, esperemos que...